Sabes, con estas palabras mi amor quiero decirte que tan solo tu Y que tan solo tu Eres el incondicional E-E-E-L-Los talentos Siempre sobre siempre con el grito de guerra Sabor Quiero que se entere el mundo que yo a ti te quiero Quiero que yo a ti te amo Quiero presumir al mundo que tu para mi eres lo mas anhelado Quiero que se entere el mundo que tu para mi eres el superfecto Quiero tal y como eres me descuento del flujo tus perfectos Me demuestras Tantas cosas Que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo quiero besarte Aquí te vas y te comienzo de extrañadirte Eres incondicional Incondicional Tu eres la persona ideal Eres incondicional 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 Tu eres la persona ideal Tu me demuestras Tantas cosas Que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional 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 Mi amor Y es que cuando estoy contigo mi amor Soy el hombre mas feliz del mundo Que por eso eres sincero Que por eso eres sincero Eres incondicional Eres incondicional Que se motive la banda Que se motive la banda Siempre con quien Tiene Los talentos boys Y mi carnalito En sus botes Música Quiero que se entere el mundo Que yo a ti te quiero Que yo a ti te amo Quiero presumir al mundo Que tu para mi eres lo mas anhelado Quiero que se entere el mundo Que tu para mi eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres Que desnudo Incluso tus deseos Me demuestras Tantas cosas Tantas cosas Que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo Quiero besarte Quiero besarte Hasta que llevas cinco meses De extrañarte Eres incondicional Incondicional Tu eres la persona ideal Tu me demuestras Tantas cosas Que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional Incondicional, mi amor Eres la incondicional Es que te llamo chiquita Mito, Mito, Mito Morenito Mi niña bonito A mi Daniel Los Talento Boys Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo